Y el pueblo bolivariano, chavista, revolucionario, y el pueblo estuviera armado, otra historia hubiera corrido. Ustedes me entienden, ¿verdad? Porque ahí bajó, yo vi los videos, ¿tú los viste? La señora humilde, con su bata porque estaba acostada, con su niño en la mano, el muchacho, el joven valiente, y le hacían así a los violentos, pare, no, no, porque iban a destrozar y a asaltar el materno infantil donde había 54 niños, bebecitos, ¿vale? Había unas parturientas. Luego llegó ahí uno de los electrocutados en la calle Cajigal. En la calle Cajigal hubo nueve muertos electrocutados. Hay tres graves todavía, de los electrocutados. De ellos no voy a hablar porque respeto su familia. Y le traslado mis condolencias. Estos muchachos fueron llevados allí por una derecha descocada que pretende asaltar el poder. Esos son muertos que hay que cobrárselos a la derecha descocada, irracional y violenta. Me duele la muerte de esos muchachos. Pero fueron llevados, les pagaron una tarifa. Si trancas y quemas, tanto te pago. Si además asaltas un autobús de Metrobús, o asaltas un CDI, o asaltas una institución pública, tanta tarifa. Si además saquean y rompen tantal, otra tarifa. ¿Quién hizo eso, Vale? ¿Puede esta gente pensar que gente así puede gobernar el país si fuéramos derrocados? Jamás, Mario. Perdón, presidente, hay algo que yo decía ayer. Supongamos, vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Supongamos que ellos hubiesen ganado el 2002. Imagínate tú. Vea bien. Pinochet. Le estoy hablando que ellos hubieran tomado el poder en 2002. Yo le hago este ejercicio y yo se lo hice ayer a la gente en televisión. A partir del 2002, 2003, 2004 comienzan las misiones. ¿Existieran las misiones? Jamás hubieran nacido. Existieran, por ejemplo, la homologación de pensiones. Recuerde que nosotros empezamos a pagar una deuda que era de la Cuarta República con respecto a pensiones y todo. Ahora, existieran los avances sociales que se han logrado en la Revolución Barrio Adentro, Misión Milagro, Gran Misión Vivienda Venezuela. ¿Existieran? Misión Transporte. Nada hubiera nacido. Ahora, lo que pasó en la Materno Infantil. Se quedan callados. Hay un grupo de gobiernos de la derecha de América Latina totalmente subordinado a las políticas de Washington contra Venezuela que sacan de a dos, de a tres comunicados diarios pretendiendo gobernar Venezuela. No puede pasar nada en Venezuela. Un juez de parroquia por allá, la parroquia Simón Bolívar, por allá en Apure, decide multar a un señor que se robó tres gallinas y entonces sacan un comunicado. El gobierno de Colombia, el gobierno de Perú, puro gobierno fracasado. El gobierno de Argentina, los golpistas brasileños. Que el juez de parroquia de por allá, multa a un muchacho porque se comió la luz, sacan un comunicado. Ellos pretenden gobernar Venezuela por comunicado. Ah, pero una cosa tan grave como esta, que merita la solidaridad humana de esos gobiernos, títeres del imperio, no dicen esta boca es mía. Ya en el 2014, ya en el 2014, asaltaron un preescolar con casi 100 niños y casi queman a los niños adentro. La acción inmediata de la Policía Nacional, en Chacao, salvó la vida de los niños, pero el preescolar se quemó. Y la MUC dijo algo, condenó esos hechos, no, salió a aplaudirlo. La MUC condenó la quema del maternal, no. Claro, son sus violentos. Algunos de ellos están presos y ya están, mira, soltando el yo-yo, como dicen. Cantando como Pavarotti, compadre. Todos. Yo espero que se arme un expediente histórico, por la verdad, del golpe de Estado del año 2017, y se juzgue a todos los responsables, intelectuales y materiales del ataque del materno infantil y de los ataques violentos de las guarimbas contra el pueblo durante estos 15 días y más.